¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en 13 continuando en otra misión más. Elimina a los guardias sin que nadie se entere y vigila la habitación 41 y la reunión que allí tiene lugar. Que tiene lugar allí, mejor dicho. Así que vamos a hacer caso a lo que nos piden y vamos a hacerlo. Otro cebadas. Sin que se enteren. ¿Eso quiere decir que lleve una escoba o como es el tema? Ah. Vale, entiendo, entiendo. ¿Alerta? ¿Por qué alerta? ¿Cómo me ha visto? ¿O me ha escuchado, supuestamente? Que raro, ¿verdad? No sé. ¿Cómo demonios me ha visto, tío? ¡No, no, no, no! Aquí no hay nada, no ha pasado nada. Vamos a dejar aquí los carpos. Aquí no ha pasado nada, tíos. Venga. Aquí no ha pasado nada. Ya os comento. ¡Hala! ¿Tengo botiquín? ¡No tengo botiquín! ¿Esto qué es? ¿Un micrófono? Vale, parad. ¿Y qué hay? Aquí está antes. Voy a coger la silla. Vamos a ver. Por aquí lo ves, entonces. Sin que nadie se entere, tío. A mí me gusta el sigilo, de verdad. Pero bueno, hay que hacer... ¡Eh! Por aquí lo ves. ¿Dónde es? Será por aquí no es, obviamente. Por aquí está, eh. Amigo. Alerta a todos los agentes. Estad atentos. Ha llegado. No ha llegado nadie. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. A tu casa. Buah. Buah. Esta es munición. De 44. Una munición. Un documento importante. Es un... Básicamente es un... Son como logros. Es muy importante revivcar por todas partes, eh. Gracias. Ah, y se van cerrando acá. ¿Sí? Se van cerrando. Estoy curioso. Bueno. Aquí hay. Una carta. Una llave. ¿Me puedes colocar en la frecuencia 1? Ya está. Que las unidades de apoyo estén alerta. Llave de la 44. ¿Lo has visto? ¿Viene? Bien, ahí viene, viene. Ven, ven. Ahí está. Vale. No tengo mucha munición, eh. Que coste. Que coste que no puedo gastar munición así como así. Pero bueno. Aquí hay muchas puertas. La 44. ¿Cuál es? 40. 41. 41. 22. 23. 44. No me deja abrirla porque... Tengo llave, tío. Ah, 41. Vale, vale, vale. Con razón no me deja abrirla. Vale, vale. Perdón por el retraso. Winslow está dentro. Apúntele con la vida telescopica. No le pierda de vista. Con la mierda telescopica. ¿Qué mierda telescopica, compañero? Ah. Bien. No le deje escapar. Cuidado. Está perdiendo el objetivo. Ah, vale. Sí. Sígale. Sígale. Están llegando. Estén preparados. La mangosta Viene a informarme de la muerte De número 13 Estoy aquí Para garantizar su seguridad Señor ¿Qué? ¿What? ¿Qué coño? ¿Se ha guardado? ¿No se ha guardado nada? ¿En serio? ¿No se ha guardado nada? Busca la habitación 41 Y procura que nadie te verá Si nuestros dos amigos sospechan nada No se guarda nada Venga ya Venga ya hombre ¿No se guarda nada? Pues vale Pues vale tío No se guarda nada En serio Qué asco Cago en Dios Qué asco ¿Por qué no se guarda nada tío? ¿Qué le cuesta guardarse? Alerta a todos los agentes Están atentos Ha llegado No, 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 no Se la cago Recibido Patada 10.5 ¿Me puedes colocar en la frecuencia 1? Ya está Que las unidades de apoyo estén alerta Un segundo Que coja todo esto Joder Esto quería ya Me he dejado este Aquí nada Vale Aquí habrá algo más Seguramente ¿Qué es? No, no Me dice un mini Mini A Cojón Qué pasa compañeros Bueno, por suerte En un momento Vamos a guardar partida Vale Ya está Guardar partida Dos veces por sacaso Winslow está dentro Apúntele con la mira telescópica No le pierda de vista Cuidado Está perdiendo el objetivo Bien No le deje escapar Sígale Están llegando Estén preparados La mangosta Viene a informarme De la muerte De número 13 Estoy aquí Para garantizar Su seguridad Señor Winslow Qué Qué hay que hacer Tío Cago en Dios Da igual Yo he guardado la partida Así que No hay problema Pero si he guardado la partida Un momento Aunque he guardado la partida Aunque guarde la partida No guarda el punta No carga Pero qué hay que hacer La pregunta es Qué hay que hacer Esta gente Yo le sigo con el Con el cacharro ese Y qué pasa Vale Yo le sigo con el cacharro ese Y qué pasa Graba la conversación Vale La he grabado Pero si la he grabado Está comentando muchacho Alasma What Esta misión Está No sé Bueno No sé qué hacer Exactamente Lo único que hago es Es pillar la conversación Y ya está Pone Graba la conversación Vale La voy a grabar Vale Bien No le deje escapar Cuidado Está perdiendo el objetivo Sígale What Es que no sé qué hacer Tío ¿Qué? Pero es que me estás comentando Juego de mierda Bueno A ver si ahora No sé Es que no sé qué hacer Y va a ser Es que no sé No sé La idea es grabar la conversación La grabo Pero me pone No has cumplido objetivos Vale No le pierda de vista Vale No le pierda de vista Voy a hacerlo No le deje escapar Sígale Cuidado Está perdiendo el objetivo No No me voy a perder Descuida Están llegando Estén preparados La mangosta Viene a informarme De la muerte De número 13 Estoy aquí Para garantizar Su seguridad Señor Winslow Vale Ahora sí Me quedo tranquilo Vamos mal de tiempo Ahora sí Antifocantes ¿No? Le parecerán buenas Si le digo Que he conocido A empresarios Banqueros Artistas Los personajes Más influyentes Del país Están dispuestos A apoyar El próximo régimen Tengo la lista De los que nos apoyarán Económicamente Se la daré Esta noche A número 3 En la velada De armas Del santuario ¿Qué le parece Número 5? Perfecto Yo también Traigo novedades Interesantes A pesar de un ligero Contratiempo Mañana por la noche Tendremos bajo control Todos los puntos Estratégicos Del país La operación Rojo Total Nos permitirá Imponer nuestra autoridad Y como ya sabíamos El presidente Galbrain No sospecha nada Corta la corriente De ascensores Cortad la corriente Mi equipo está en posición Para evitar a los objetivos Hola ¿Y por dónde demonios? Ah, es por aquí Está Ah, ese es mío Hostia, cuánta gente muerta Munición 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 FBI Gracias FBI Sálgate Ahí Hueso No, 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 no Tengo grave Entonces ¿Por dónde? ¿Y cómo llevo hasta ahí? ¿Qué hay que hacer? Ayuda a la gente FBI Vale Pero No tengo llave Tío ¿Dónde pillo llave? Ah, payos No lo sabía Levina Winslow Estamos en ello Vale Es que antes Lo del micrófono Lo he hecho igual Ay, no ha funcionado No, 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 no No, 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 no Consiga la lista De los implicados En el complot Estamos en ello Tío A ver Estás un poco muerto Com Ignacio Tampico Van aない Ali Vinal Willard Willard Vител Calcular un poco Que puerta ¿Esta será? What? He encontrado un boss. Eres un boss como todos los demás. ¿Qué te cuentas más, eh? Hostia, hostia, que es munición, tío. ¡Buah! Justo sin balas. ¡Uf! Una AK. 1-5 muerto. Bueno. Oh, yeah. Pues se ha matado, vamos, en un momento, eh. Jajaja. Bueno, me ha costado, me ha costado bastante, la verdad. Pero al final me lo he pasado, así que, bien. Nada más, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!